12 de la noche, un minuto, un saludo gigantesco para toda la gente linda, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentre, bienvenido. 12 de la noche, un minuto en la ciudad de Girardot, en Colombia. Un saludo para toda la gente, buenos días en Europa, buenas tardes en Asia, buenas noches del sábado en otros lugares y buen amanecer del domingo, todavía en otros. Bienvenido a toda la gente linda, buenos días, buenos días, buenos días, gracias a Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá que trasnocha a esta hora. Fin de semana con puente incluido aquí en Colombia y un fin de semana e ingresamos a una semana bien pero bien extraña, bien pero bien rara y bien complicada de paso. Primero entramos en la noche de Novilunio, una luna muy difícil de manejar, una luna muy complicada que no se produce fácilmente, es la noche de luna nueva del final del verano, elemento fuego en todo su poder. Lo cual quiere decir que vamos a tener una serie de influencias lunares que van a incomodar nuestro estado mental, van a generar una serie de crisis emocionales, algunos problemas a nivel de salud y las mujeres que van a menstruar con problemas del menstruo. Puede tener muchos dolores y puede tener menstruaciones muy escasas y dolorosas. Por un lado eso, por el otro lado pues vamos a tener neuralgias, dolores musculares y algunas situaciones del sistema óseo. Hay que tener cuidado con eso, mucha gente se va a fracturar, mucha gente a tener problemas con los huesos. Esta es una semana de purificación, es una semana donde se inician los fuegos forestales que serán muchísimos, un aumento soberbio de la temperatura en algunas áreas del mundo y una serie de situaciones sociales complicadas. Pero agregándole a esto, el oráculo tiene una línea gris esta semana. El signo se presenta doble. En la situación del eclipse que va a transitar por el continente suramericano, que será visible en gran parte del continente suramericano y que atraviesa de la costa oeste a la costa este de Argentina y Chile, pues este eclipse tiene unas connotaciones rarísimas como pasó cuando ocurrió en el centro de los Estados Unidos. Así que esto nos lleva a una situación de una zona gris muy pero muy compleja. Si bien se puede presentar una serie de terremotos violentísimos que pueden llegar a subir en la escala de los 8.1 o 8.2, puede también ocurrir que simplemente la temperatura del mundo genere una serie de caos y de pánico, de una gran ola de calor en muchos lugares del centro del planeta. Así que vamos a tener una semana bastante interesante, bastante extraña, sumado con lo anterior, tratando de mirar en el oráculo el clima. Para esta semana se presenta algo bien extraño y bien curioso. Si pudiéramos observar como mis amigos de allá arriba, el planeta Tierra desde afuera, el planeta Tierra parece una pelotita blanca. La gran mayoría del planeta estará nublado durante toda la semana. Son pocos los lugares del mundo que van a tener cielos claros y transparentes, pero la gran mayoría estarán nublados. Iniciamos una semana de muchísimo poder, una semana de muchísima energía. Una semana de mucha fuerza cósmica, por eso Camila y Daniela que se encuentran aquí en cabina les mandan un saludo a los oyentes y los invitan al poder del dragón. El dragón es un simbolismo de la cultura china. El dragón es el símbolo del poder, de la fuerza, del viento y del aire. Y la sangre de drago es el poder máximo. Pues bien, a través de ofiocostor.com y en Wiccausa, allí va a encontrar el link de este poderoso elemento del final del verano para quienes les interese. Pero realmente con ello, quienes quieren participar en la convocatoria de Radio Cronos y de Wicca Escuela de la Magia para nuestras sedes móviles en todo el mundo, pueden enviar un correo electrónico con su nombre ciudad y país en el cual se encuentra a convocatoria arroba radiocronos punto com. Les recomiendo el dragón y la sangre de Draco. El poder del sol, el poder del fuego, el poder de la energía. El libro. Comenzaremos a entregar el libro a partir del día 2 de julio en todo el mundo. Un poquito de paciencia en los oyentes porque es lo que se demore en el envío. Entonces, no se preocupen, todos empezamos a despachar el libro. La atracción de la buena suerte y la mandrágora mágica. Con toda la gente que llega a la sintonía, bienvenidos. Entremos al oráculo. Esta semana el oráculo es complicado, es un oráculo que es muy difícil de entender debido a la cantidad de sucesos que se están acumulando y voy a ir rápidamente con ello. Número uno, la temperatura del mundo va a aumentar proporcionalmente en diferentes lugares y nos vamos a encontrar con situaciones de verdadero caos, pero de verdadero caos. En todo lo que es el Mediterráneo, en Europa, España, Francia, Italia, todo este sector, Estambul, Irán, India, Arabia Saudita, Turquía, el sur de China, todas estas áreas, allá cerquita de Indonesia, Filipinas, todo este sector donde puede llegar a ocurrir una erupción volcánica violentísima. Todo esto, norte y centro de África, donde perfectamente vamos a llegar a tener temperaturas que rayan con los 40 grados, algo nunca visto. Y el problema más delicado es las fuertes temperaturas que se están acumulando sobre el océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Índico, que empiezan a acumular demasiado calor. Pero algo más curioso y más extraño es las bajas temperaturas en el polo norte y las super mega bajas temperaturas en el polo sur. Nadie entiende, no hay científico ni meteorólogo que pueda entender esta curiosidad climática. Cuando estamos en el verano y en el polo norte llegamos a tener temperaturas de menos 7 grados bajo cero. O sea, es muy extraño comportamiento de clima supremamente raro. En Argentina muchísimo frío, Chile muchísimo frío, pero con olas de calor. Extraño, ¿no? Es como una ironía. Puede descender desde el Ecuador algunas ondas de calor que van a llegar a estos lugares. Y ahora bien, este eclipse que va a ocurrir el día 2 de julio parte el mundo. Y esto puede ser una de las señales, como siempre ha sido, un presagio de sucesos extraordinarios que van a ocurrir o bien durante el eclipse, bien posterior al eclipse, o bien un momento antes. Estamos entrando a una luna peligrosísima que va a acumular una cantidad de cosas, de movimientos terúricos, de energías alteradas, erupciones volcánicas, etc. No hay lugares del mundo en este momento. El oráculo son tantas las sombras negativas, sombras que aparecen en todo el oráculo, que llegar a sugerir un sitio es... Bueno, no hay cómo sugerir un sitio cuando hay tantos para sugerir. Tenemos un problema desde el norte de Argentina, donde están en un verano súper intenso en el norte de Argentina y en el sur de Argentina en un hielo. Todo lo que es Brasil, sur de Bolivia, sur de Perú, sur de Ecuador, todo lo que es Venezuela, Surinam, Colombia, Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos, hasta la ciudad de Nueva York, allá en la frontera con Alaska y Canadá. Todo esto está en un... es como si hubieran colocado un soplete a la tierra. En la Florida, fuertísimas temperaturas que pueden llegar con una sensación térmica a los 36, 38 grados. Esto es muchísimo. Con mar muy picado. Cuba, todo lo que son las islas del Caribe, vamos a tener una ola de calor violentísima. Por eso lo decíamos hace como un mes. Será uno de los veranos más intensos que haya tenido el planeta. Y esto va a generar el deterrimiento, se va a derretir muchísimos glaciares. Vamos a empezar a tener una preparación para un invierno muy temprano. Este es un verano muy cortico. Muy, muy cortico. De hecho, a finales de la semana entrando empezaremos a sentir fuertes vientos en todo el mundo. Señales del otoño. Pero va a ser bien interesante. Es un tema bien complicado. Lo único que nos queda es llamar la atención a todos los oyentes en todo el planeta Tierra de las olas de calor que pueden provenir y llegar en algún momento donde usted no se dé cuenta. Sentirá una gran sensación y necesidad de dormir. Sentirá una modorra, un sueño que no le permite estar despierto. Es la falta de oxígeno, temperaturas muy altas. Entrará en un sueño profundo. Y si no está hidratado, pues va a tener un problema muy serio. Atentos con las altísimas temperaturas. Por favor, para esta semana, dice el oráculo. Fuegos forestales. Fuegos forestales que van a ir acompañados de deslaves o derrumbes. Temperaturas muy altas. Esta semana tendremos realmente carros que se van a derretir. En algún aeropuerto ocurrirá algún tipo de eventos con aviones o para que no sean explosiones. Pero sí daños de los neumáticos por las altas temperaturas en los pavimentos. Vamos a tener emergencias. Los bomberos van a tener que trabajar muchísimo durante esta semana de luna nueva. Muy intensa va a estar. Estamos en una zona gris. Al borde, en el precipicio, al borde de una serie de tres terremotos de altísima intensidad que pueden ocurrir casi de forma simultánea. Igual, casi nunca ha pasado en el mundo que se produzca un terremoto y al lado una erupción volcánica. Pero el planeta está hinchado, está inflamado. Hay una cantidad de energía en este momento que es bastante rara. La invitación es para que todo el mundo esté atento con lo que se está presentando. Comienza a llegar la primera tormenta del Pacífico. Se está formando en el Atlántico los primeros huracanes. El intenso calor va a producir el nacimiento de muchísimas cosas. Muy atento todo el mundo a hidratarse y a tener cuidado con los rayos del sol. Pilas a toda la gente. El clima está totalmente inestable. Pueden presentarse cualquier cantidad de cosas. Podemos tener tormentas violentísimas en el centro de Estados Unidos y allá en la Florida. Tormentas muy, pero muy fuertes. Muy, pero muy violentas. Las famosas tormentas del verano que son altísimamente peligrosas, ya que puede tener rayos, truenos, relámpagos con gran intensidad de energía sin que haya nubes. Se ioniza la atmósfera. Fuera del eclipse tenemos señales en el cielo. Vuelven los sonidos de trompeta en algunos lugares del mundo. Tendremos la posibilidad de una, de una eyección de la masa coronal del sol por allá para el miércoles, jueves, o una areola, oreola, halo de luz alrededor del sol. Y esta fulguración que puede llegar a producir alguna eyección coronal. Tendremos bastante inestabilidad en el cielo esta semana. Tendremos señales en el cielo, avistamiento del fenómeno ovni, algunas estrellas extrañas, algunos colores extraños en el cielo. Y esto llamará poderosamente la atención. Se producen muchos incendios, explosiones en diferentes lugares del mundo y algunas ciudades van a sufrir grandes apagones. Es muy normal lo de los apagones. Los percibe el oráculo, pero es algo normal debido a la cantidad de aires condicionados que debe utilizar la gente y ventiladores por el calor. Pues bien, noticias de la India, noticias de Nepal, noticias del sur de China. Vamos a tener una cantidad de cosas climáticas interesantísimas. Triángulo de Bermudas. No sé, el oráculo dice que en el Triángulo de Bermudas pasará algo una vez más. Será noticia por alguna razón. Bueno, esperar a ver qué es lo que sucede. De pronto es una película de Netflix. Puede ser, ¿no? Y el oráculo se confunde. Vámonos rápidamente a nivel político. Esta luna genera una serie de procesos de arreglo. Es una luna de mengua. Es una luna conciliadora. Es una luna bastante curiosa. Mire, lo que dice el oráculo para esta semana es que las cosas que se habían hecho alarde hace unos días atrás con la guerra económica, algunos presidentes deben recular, deben cambiar de idea, deben replantear las ideas. Y esto va a generar una serie de cambios en el ámbito político y en el ámbito económico bastante fuerte en el mundo. Resaltan los problemas en Colombia a nivel político. A pesar del festivo, van a resaltar las situaciones bien complejas e incómodas en Colombia. De igual forma, en Venezuela una emergencia se presentará. Parece que es a nivel médico que tienen que pedir ayuda y le va a tocar a Maduro aceptar la ayuda internacional. Muere otro de los grandes. Ya se murieron tres, ¿no? Lo que habíamos dicho en Colombia, se murieron tres artistas, personas de la radio, personas de la televisión. Bueno, cuando esto viene por tres no hay nada que hacer. Hollywood de luto. En Estados Unidos una gran balacera. Sigue una sombra sobre Texas, Houston. No sé qué se trata, si es un tornado o es alguna situación social bastante fuerte. Escándalo grandísimo en los Estados Unidos por algún gobernador o algún alcalde. Una situación dramática que se presentará allí. Siguen los accidentes aéreos. Incendios de muchos edificios, dice el oráculo, sirenas, bomberos por todo lado. Bueno. En Europa parece que hay un secuestro de un grupo de personas. Parece que es de un bus o de una situación así. No puedo definirlo en el oráculo, pero es situación de pánico de un grupo de personas y otras personas que están armadas. Bueno, no sé si es algún accidente o algo raro, pero va a ocurrir en Europa. Es un oráculo extraño. Es un oráculo de zona gris. Es una semana complicadísima. La luna se atraviesa y el eclipse se atraviesa de forma extraña y esto va a generar que nos lleve hacia la luz o hacia la oscuridad. Toca esperar que se desenvuelva el día, pero sí le recomiendo a todos los oyentes muy atentos con las temperaturas y a toda la gente muy atentos con las señales. Hay muchísima energía psíquica en el ambiente. La gente es supremamente alterada también por el calor. Mucha serotonina, muchas hormonas alborotadas, y esto va a generar una cantidad de procesos bien, pero bien, pero bien extraños. Oráculo extraño el de esta semana que no se puede definir. Volcanes, erupciones, terremotos, situaciones sociales bastante fuertes, presidentes que entran en conflicto y bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a tratar de mirar lo que sucede, lo que ocurre a través de los siguientes días. Confuso el oráculo hoy, sí. Difícil de interpretar, muy, pero muy difícil. Muchas sombras en diferentes lugares del mundo. Muchas situaciones, algunas de ellas caóticas. ¿Qué pasaría si se estrella un ovni cerca de una ciudad? Bien, pues esto es el oráculo de esta semana. Bastante complejo, ¿no? Vámonos para los signos e intersignos del Zoyaco. ¿Qué dice la luna nueva para los nativos de cada una de las estaciones? La invitación para toda la gente, le recuerdo, consultas conmigo el día martes en Bogotá y a través de internet todos los días. Con Junior en la calle 85, Francie, Michael en la ciudad de Hollywood, Mirna en la ciudad de Nueva York, Roxy en México, Mónica en Estados Unidos también y Ángela en España. La convocatoria, si usted quiere formar parte del grupo de Wicca, Escuela de la Magia, escriba a convocatoria arroba radiocronos punto com. Camila les envía un saludo, Daniela les envía un saludo gigantesco. Está el dragón y la sangre de Draco, el dragón del poder del fuego. Una invitación, ingrese, véalo, está en nuestras páginas, le va a llamar muchísimo la atención. Mario, en la ciudad de Bogotá, vámonos con un pequeñísimo break, nos toca esperar lo inesperado. Vámonos con un break y entramos con los signos e intersignos para esta semana, iniciando el séptimo mes del año, con los auspicios de una noche de novilunio bastante fuerte, en un verano supremamente intenso y con un eclipse de luna al inicio del mes, que es un presagio muy tenaz, máxime cuando este eclipse atraviesa todo Suramérica de la costa oeste a la costa este. Analice hacia dónde se mueve la luna. No se vaya a ir, un pequeñísimo break y ya comenzamos con los signos e intersignos del Zodíaco. Ya volvemos. Retornamos en la mañana del sábado. Signos e intersignos del Zodíaco. Con toda la gente linda que llega a esta hora de sintonía, bienvenidos a www.radiocronos.com.co y a Wicca la Escuela de la Magia. Entramos con los signos e intersignos que dice el oráculo para la semana entrante. Aquí cambia absolutamente todo para el hemisferio norte. Cambia todo para el hemisferio sur. Salimos del solsticio del verano. Vamos a final del verano. Salimos del solsticio del invierno. Vamos para el final del invierno. Estos cambios van a ser dramáticos para todo el mundo. Tanto para quienes están en el hemisferio sur como el norte. La tierra comienza a tomar más velocidad. Los días pasarán supremamente rápido. El sol cambiará de posición y las emociones también van a cambiar. Entramos bajo los auspicios de tal vez la noche más difícil de todo el año. La noche de novilunio del final del verano. Elemento fuego con elemento fuego. Tendremos sentimientos alterados, emociones alteradas, situaciones afectivas, algún sentido de depresión, bastante inquietud e irritabilidad para esta semana para la gran mayoría de personas. Este influjo lunar puede producir menstruaciones muy muy escasas, bastante dolorosas, así como estreñimiento, problema renal, acumulación de líquidos, dolor de cabeza, migrañas y neuralgia, dolores musculares. Todo esto va a ser el influjo de la luna de esta semana. Pues bien, entramos al final del verano y vámonos con los signos e intersignos. Pero antes le recuerdo a todos los oyentes y quienes llegan nuevos a la sintonía del oráculo que no vamos a trabajar sobre los signos del zodíaco, sino sobre las estaciones. Bajo este orden de ideas, usted debe mirar exactamente la fecha de su nacimiento, el lugar de su nacimiento y la estación en que se encontraba cuando usted nació. En el inicio de una estación, en la estación o al final de la estación. Sin embargo, como elemento complementario, vamos a dar los nombres de los signos del zodíaco, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, que corresponden con cada estación. Puede que usted nazca en otro signo del zodíaco, pero la fecha que estamos hoy no corresponde con el signo del zodíaco, como es el caso de cáncer, con el cual vamos a iniciar, y capricornio en el hemisferio sur. Esto quiere decir que las personas que nacen en capricornio en el hemisferio sur, nacen bajo el final del verano, o sea, en el otro extremo del zodíaco. Cáncer, capricornio, final del verano, feliz cumpleaños para los nativos de este signo del zodíaco, con una noche de luna llena, de luna nueva, noche del solsticio de novilunio, luna bastante fuerte y complicada. Nativos de cáncer y capricornio, quienes nacen bajo este momento, nacen también con una luna nueva que corresponde al elemento fuego, con el final del verano, que es la época más cruel del año. Es la época más difícil y es la mejor época también. Es la época de la purificación, es la época que filtra a los ganadores de los perdedores y es una temporada de muchísima exigencia, sobrevivencia. Pues las personas nativas de cáncer y capricornio en el hemisferio sur deben manejar esta semana sus sentimientos, emociones y deben tratar de aplacar un poquito el acelere y el afán. Se presentarán problemas en el ámbito familiar, junto con una situación económica de última hora que puede llegar a complicar un poquito sus cosas. A pesar de sus cumpleaños, su temperamento puede estar bastante irritable, con sensaciones de depresión y abandono. Durante los primeros tres días, mientras dura la noche de novilunio, su estado físico se podrá ver afectado seriamente. Si es una mujer puede llegar a tener menstruaciones o problemas abdominales severos. Si es hombre, debe manejar su sistema muscular y sus neuralgias. Será una semana donde no vale la pena tomar decisiones ya que se presenta una turbulencia de energía y se dará cuenta que pareciera que un problema viene acompañado de otro. Sucede una situación, pasa otra, se va el agua, cortan la luz, no hay teléfono, se pueden presentar situaciones, se va el automóvil, viene una cadena de eventos que son muy normales durante esta época y están probándolo realmente. Trate de manejar las cosas con muchísima calma, dice el oráculo nativos de cáncer, debe replantear al inicio del nuevo año, debe replantear muchas de las decisiones que usted ha tomado, no luche por aquello que no produce o aquello que no sirve, no le gaste corriente a las cosas que ya se probaron y que no han funcionado. Lo mejor es detenerse, parar, cambiar y redireccionar la vida. Económicamente estable, no sube, no baja, pero con algunas situaciones que ameritan esta semana, tener bastante cuidado en las decisiones que va a tomar. Cuidado con las asociaciones y las amistades, enemigos económicos pueden saltar. Afectivamente hablando, su relación puede estar entrando en una serie de conflictos, más por la inestabilidad que existe en su relación pareja. Debe replantear también las cosas, tener un constructo, una dirección, comprender y no ser comprendido. Y como de costumbre, quienes cumplen años deben tener muchísimo cuidado con el pasado, que es la temporada donde vuelve y esto puede generar más turbulencias y más malestar. Nativos de Lida. En su correspondencia, Unukalhai en el hemisferio sur. Personas que nacen al final del verano, cerca ya del inicio del otoño. Lida y Unukalhai, una semana bastante complicada, bastante difícil, de muchísima incertidumbre hacia el futuro. Una semana donde realmente el final del verano los va a aprobar. Se presentan situaciones incómodas, situaciones complicadas, asociaciones peligrosísimas, situaciones que de pronto pueden llevar con el engaño, pueden llevar con alguna mala acción, pueden llevar con algunas situaciones que le pueden complicar la vida en el futuro. Nativo de Lida, nativo de Unukalhai, no hay que tomar atajos en la vida, sino se debe construir paso a paso y de forma muy recta. Los chismes, cuentos, enredos, situaciones de comentarios le van a afectar a usted sustancialmente durante esta semana. Esto le puede llevar a tener un desborde al tratar de liberarse de las cargas emocionales, puede usted cometer una serie de equivocaciones. Se presenta la figura del amo, del gran hombre. Esto quiere decir que usted puede llegar a tener algún problema de índole jurídico o alguna situación judicial, bien sea por cobros o bien sea por presentarse a algún tipo de evento que amerite su responsabilidad, aumente muchísimo su cautela, su prevención, sea cuidadoso con lo que hace. De igual forma, para los nativos de Lida y Unukalhai se les recomienda un alto, un poquito de alto, ocho días de tener el afán del camino, analizar las cosas objetivamente, replantear situaciones y tomar decisiones. En ocasiones hay que volver a cero para volver a empezar con la experiencia adquirida. Se presentarán problemas de última hora, así como los nativos de cáncer. Las energías pueden estar cruzadas. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, debe replantear sus emociones, debe replantear sus afectos, debe replantear sus sentimientos. Si lo que tiene es lo que realmente quiere o si en su diferencia quiere abandonar lo que tiene. Leo. Entramos a uno de los signos del sodiaco bastante complejos, Leo, para esta semana. Muy parecido para los nativos de Leo, el mismo concepto de los nativos de cáncer, Lira y Leo. El final del verano es supremamente complejo para todo el mundo y más para las personas que nacen durante esta temporada. Esta luna nueva de la semana entrante va a afectar a todas las personas del final del verano casi de la misma forma. Pero Leo, ¿qué se presenta? La incertidumbre, la duda, la inestabilidad, la valoración si lo que está haciendo está bien o mal hecho. El miedo a tener que cambiar de forma rápida sus deseos, sus ilusiones. Probablemente lleguen noticias que no van a ser del agrado de los nativos de este signo del sodiaco, ya que lo que esperaban no va a resultar. Es una semana complicada, es una semana donde todo se muta, todo cambia, el fuego va a purificar una cantidad de cosas en la noche de novilunio del fuego. Leo, que es muy impulsivo, que es del fuego también, del final del verano, pues todo esto va a producir una cantidad de cambios, una cantidad de situaciones en la mente y en el cuerpo de los leones, tanto hombres como mujeres. Lo cual quiere decir el oráculo y o sugiere que un poquito de calma vendría muy bien aprender a aceptar las cosas, mirar el plan B, mirar el plan C, tomar decisiones a tiempo antes de que las cosas se compliquen. No se puede presionar para que algo sea o algo funcione únicamente por el capricho que uno tiene de que así sea. Nativos de Leo, usted debe tratar de aprender a comprender que en ocasiones las cosas se demoran en llegar, pero una mirada objetiva le puede permitir replantear absolutamente todo y usted es el único que sabe por dónde está caminando, qué es lo que quiere hacer y si eso que quiere hacer vale la pena y se puede. De lo contrario, trate de no exigirse por las cosas, que son de difícil término. Luchar una guerra innecesaria es una perdedera de tiempo y de dinero. Sea muy objetivo, piense muy bien lo que hace. Económicamente, con un poquito de ascenso por la quincena, uno sube, pero muy poquito, ya que la quincena está casi empeñada y la del primero de cada mes no dura. Así que nativo de Leo, trate de mirar objetivamente sus gastos y trate de mirar realmente sus finanzas. No derroche la plata en aquello que no necesita pensando que después recupera. Analice con cuidado. Afectivamente hablando, usted proyecta en su pareja la misma incertidumbre que tiene consigo mismo. Debe tener muchísimo cuidado, Leo, ya que esto puede terminar una serie de discusiones innecesarias y una serie de conflictos que no valen la pena. Su relación pareja puede ser lo que le brinda estabilidad hacia el futuro y también puede ser la solución a sus inquietudes. Nativos del final del verano, Cáncer, Lira, Leo, Capricornio, Unucar High y Acuario en el hemisferio sur, deben tener esta semana muchísima atención con todas las decisiones que tome y evitar al máximo las emociones alteradas, ya que pueden terminar con consecuencias que lamentar. Entremos al otoño, lo cual será para el próximo 2 de agosto. Nativos del otoño, Astreo y Delfos del inicio del otoño. Nativo de Astreo, usted tiene unas excelentes oportunidades, igual que Delfos, tiene una apertura, tiene al frente de sus ojos la solución a sus problemas, tiene una oportunidad gigantesca, pero su terquedad le está haciendo mirar a lo lejos la solución, cuando la solución está ahí al frente suyo. Es como la persona que está enamorada de alguien que está en el otro extremo del mundo y trata de luchar por ese amor lejano, que es muy difícil, que no sirve, mientras tiene el verdadero amor al frente. Astreo, Delfos, es importante durante esta semana replantear antes de que llegue el otoño absolutamente todo lo que usted tiene. Es muy importante que evalúe las deudas con las cuales usted se encuentra, sus compromisos comerciales, sus compromisos económicos, sus compromisos financieros. Puede llegar a tener una serie de problemas de cobros que van a crearle y acarrearle situaciones complicadas para el fin de semana. Económicamente, una situación lleva a la otra. Nativo de Astreo, usted está como la propaganda que hay, y esto va para todos los nativos de este signo del Zoyaco y Delfos en el hemisferio sur. Están mirando en el lugar equivocado. Están tratando de explotar una mina de carbón bien lejos cuando tienen una mina de oro en sus manos. Astreo, la terquedad y la visión, ustedes que son del elemento aire del inicio del otoño, pues los lleva simplemente a sembrar y a tratar de mirar una cantidad de oportunidades debido únicamente con la terquedad. Las dos situaciones, tanto su campo mental para esta semana como su economía, están ligados los dos. Básicamente, su preocupación durante la próxima semana y sus problemas tendrán que ver exclusivamente con la responsabilidad económica. Afectivamente, trate de manejar las cosas, trate de adaptarse con las situaciones y evite imponer su criterio. Recuerde que cada persona es totalmente libre. Las decisiones de la relación pareja son decisiones que se toman en común acuerdo entre dos personas. Cuando estas decisiones son de manera unilateral, quiere decir que la relación está entrando en un caos. Vale la pena replantear las cosas, hablar con su pareja, pero tener mucho cuidado, si allí también se involucran los sentimientos y el dinero. Pira nativos de Astreo y Delfos reciben un poquito del final del verano, que es bastante complicado. Virgo, Pisces, en el hemisferio sur, quienes nacen al inicio del otoño. ¿Quiénes? Virgo, Pisces, quienes nacen al inicio del otoño. Cambio un poquito, un poco más serena, un poco más tranquila la semana para ustedes, pero de igual forma bastante movida, con algunas alteraciones, problemas en el ámbito doméstico, discusiones en el ámbito doméstico, falta de tolerancia y alguna que otra incomodidad de salud se presentará para ustedes durante la próxima semana. Usted trae una cola muy larga de algunas situaciones que han pasado durante este año, cambios de empleo, cambios de trabajo, situaciones afectivas, situaciones en el hogar, una montaña rusa de emociones que empieza a disolverse con este final del verano. Pero no va a ser tan fácil, le va a crear una serie de situaciones emocionales complicadas, más de aislamiento, de soledad, de algo de tristeza, y algunas situaciones domésticas de indiferencia, bien sea de su esposo o esposa, hijos e hijas. Se va a presentar para los nativos de Virgo y de Pisces. Esto hay que cambiarlo y hay que manejarlo de una forma distinta. Virgo, no se puede dar látigo por lo que ocurrió o lo que pasó o lo que usted dejó pasar. El asunto es que el pasado ya no cuenta. Mirar el espejo retrovisor es una perdera de tiempo. No podemos cambiar el pasado. Debemos ser muy consecuentes y realistas con el presente y lo que está ocurriendo y lo que usted va a realizar de aquí en adelante. No es una muy buena semana para tomar decisiones importantes de su vida. Nativos de Virgo y Pisces, esta es una semana de novilunio final del verano, semana supremamente complicada para todo el mundo. Debe manejar sus emociones con criterio, con seguridad, y por favor dese un tiempo antes de decir sí o de comprometerse. Se presentan muy buenas oportunidades, pero es importante antes de llevar muebles nuevos a la casa, arreglar la casa y limpiarla y asearla y sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. Situación que es relativa con el final del verano, que quema absolutamente lo que no sirve para la nueva cosecha, la nueva siembra. Su mente puede ir de un estado emocional depresivo a un estado de suprema irritabilidad y durar así todo el fin de semana hasta que aparezca la noche de cuarto creciente. Controle sus emociones nativos de Virgo. Económicamente estable, no sube, no baja. Con muy buenas oportunidades de siembrar algo en el otoño, un nuevo proyecto económico, una nueva oportunidad económica que vale la pena aprovechar, pero póngale interés, muestre interés también por realizarlo, por hacerlo. No simplemente espere que las demás personas lleven la delantera. Afectivamente hablando, nativos de Virgos y Pisces, pues va a ser una semana en donde sus sentimientos estarán en la lejanía. A pesar de la pasión que comienza a despertar para otros signos del Zodíaco antes del otoño, la situación para ustedes es en ese aspecto muy gélida, muy fría, y de pronto esto puede generar problemas con su pareja. Trate por todos los medios de liberar, romper ese muro emocional y disfrutar un poquito del final del verano. Algo de pasión, algo de locura, algo de picardía, le puede dar esa sensación benéfica para aplacar todas estas emociones. Quienes nacen durante el equinoccio del otoño, nativos de EAS y nativos de ARGES, equinoccio del otoño. Cambia muchísimo para ustedes la secuencia, ya son ustedes la preparación, son ustedes quienes están observando cómo la naturaleza les va a entregar una tierra fértil, hay nuevos cambios, hay nuevas emociones, hay una actitud diferente, hay una visión, y lo más importante, llegan personas, llegan situaciones, circunstancias u objetos que le van a ayudar a tener felicidad, bienestar y una visión positiva hacia el futuro de lo cual usted quiere generar. Atraviesa por una semana no del todo excelente, pero sí con muchos beneficios que le van a brindar la oportunidad, su gran dosis de visión futura le puede hacer y le puede permitir observar cuál es el mejor sendero hacia el mañana. Se presentarán invitaciones de última hora o de último momento, trate de evaluar si vale la pena o no vale la pena ir, personas del pasado vuelven a aparecer durante estos días, por favor no cometa el error de entregar demasiado y aceptar algunas situaciones que se le pueden convertir en un infierno, como que alguien llegue a vivir en su casa, déjeme quedar por ocho días y va a terminar que se quedó dos años. Cuidado con esos nativos de la diosa Azt, es mejor un poquito de alejamiento, es mejor un poquito de prevención, es mejor un poquito de cautela durante la semana entrante con la gente que le rodea. No se comprometa, no acepte y lo más, la sugerencia al oráculo, evite hacer favores, porque le van a pedir muchos. Cuidado con el tipo de favores que le pidan, no sea que usted termine asumiendo una responsabilidad que no le pertenece, como llegar a ser fiador. Después va a ser un complique. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, muchísimo mejor su relación pareja que Virgo, ya hay más pasión, más locura, el final del verano, más el elemento aire, produce muchísimas energías. Tenga mucho cuidado, porque algo de sus afectos del pasado volverá a su presente. Y lo que dice el oráculo a nivel mental, que tenga cuidado si alguien se va a quedar en su casa, es que de pronto usted puede abrir la puerta a una segunda oportunidad del amor, y le recuerdo, las segundas oportunidades nunca han sido buenas. Eso termina siempre muy, pero muy remal. Al principio, ah, perfecto. Ocho días después, otra vez el infierno. Cuidado nativos del equinoccio del otoño. Entramos al final del otoño, nativos de Libra, Aries en el hemisferio sur, Libra en el hemisferio norte, Aries en el hemisferio sur. Los arianos del sur nacen al final del otoño. Complicada la situación para nativos de Libra, situación bastante inquieta, temperamento muy fuerte, autoconfianza demasiado alta, que los lleva a perder el norte de sus verdaderas responsabilidades. De hecho, usted ya lo sabe. Sabe que está alejándose de lo que tiene que realmente hacer. Y esto empieza a generarle una cantidad de problemas y sinsabores. Está perdiendo el control y el rumbo de todo. Si es en el estudio, está fallando en el estudio, está dejando un vacío en su estudio. Si es en el trabajo, está dejando pasar muchísimas cosas laborales que se le están acumulando. Usted anda en otro universo, está orbitando en otras situaciones más sociales, amigos, amigas, personas con las que comparte, con las que sale. La verdadera responsabilidad de sus compromisos y esto le puede generar a futuro dolores de cabeza. Económicamente estable, no sube, no baja. Hay un riesgo de que haga o cometa una pésima inversión económica que va a ser un fracaso completo. Comprar un restaurante ya montado es un mal negocio. Comprar una tienda montada es un mal negocio. Comprar algo que usted no ha construido es un mal negocio. No se ponga a hacer favores de economía pensando que con eso va a ganar. Puede terminar perdiendo y después enfrentarse a una situación incómoda. Afectivamente hablando, su relación pareja debe ser colocada en remojo. Como dice la abuela bruja hay que colocar el corazón en remojo lo cual quiere decir que no tome decisiones antes de estar seguro que eso es lo que realmente quiere ni para comprometerse mucho más y muchísimo menos para terminar la relación. Se presentará un problema pronativos de Libra a 10 con relaciones en la distancia. Bien lo dice la abuela bruja relación de lejos amor de lejos amor de 6 o de 8 también o de 16 dicen no bueno hay muchísimos temas musicales que hacen alusión con el tema de amor de varios. Cuidado con eso nativos de Libra no se va a complicar la vida con un tema de esos porque tras de que ya no está en lo que debe estar está perdiendo el horizonte una aventura de este tamaño terminaría dañándole el resto del año a usted. Pegaso vulcano en el hemisferio sur semana del final del verano ustedes son del final del otoño casi el inicio del invierno y la situación se puede presentar muy parecida a los nativos de Libra pero con algunas situaciones que le van a complicar más la vida. Un viaje inesperado de última hora se presentará en los próximos días o al menos debe usted tener planeado realizarlo bien sea porque debe ir a ver a alguien o bien sea porque alguien de lejos viene a verlo. Los nativos de Pegaso se les sugiere que esta semana eviten las confrontaciones los celos las discusiones innecesarias tratando de justificar el abandono. Pegaso hay que mirar realmente si lo que uno está haciendo no es la causa de las confrontaciones de lo contrario podemos estar culpando a quien no se debe. Inicio del invierno quienes cumplen ellos al inicio del invierno aquí cambia completamente el oráculo para ustedes nativos de Escorpión Tauro que están recibiendo la fuerza descomunal del final del verano y este es un buen indicador para ustedes que llega el invierno su época agradable para los nativos de Escorpión en el hemisferio sur y los nativos de Tauro en el hemisferio sur Tauro en el hemisferio norte de Escorpión quienes nacen en el invierno una muy buena semana después de una serie de turbulencias una serie de situaciones incómodas después de unos abatimientos hay que reforzar la energía y esta es una excelente semana para que usted corte con el pasado deje el ayer donde debe estar y no habrá puertas por las que va a llegar la desdicha la infelicidad conexiones con el pasado pueden presentarse durante los próximos días lo cual sería prudente si se aprovecha para cerrar la puerta no para seguirla abriendo esto tiene que ver con su aspecto afectivo emocional económico cuidado nativos de Escorpión Tauro usted puede abrir puertas que no debe en este momento es mejor cerrarlas todo lo que tenga que ver con un pasado que no funcionó o que no sirvió o que no quedó nada es mejor descartarlo de lo contrario usted podría perfectamente haberse involucrado en una cantidad de situaciones que lentamente como una telaraña lo van a atrapar y en el mes de agosto o septiembre estará sufriendo las consecuencias sea muy prudente con esto durante los próximos días de esta semana si sabe manejar este tipo de tentaciones producto de helado va a tener una muy buena oportunidad de crecimiento y se le presentan unas alternativas muy importantes pero hay que lavar la casa hay que limpiar el corazón y hay que liberarse de una serie de cadenas que le pueden atar personas que no van a estar conformes con su decisión pueden crearle problemas o dolores de cabeza la semana entrante dependerá de que usted se convierta en lo que verdaderamente es o un toro bien fuerte allá en el hemisferio sur o un gigantesco escorpión en el hemisferio norte usted deberá luchar muchísimo por lo que realmente quiere si muestra debilidad amigo mío se va a crear un problema en agosto y septiembre y recordará este oráculo económicamente estable con tendencias a la alza 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 tiene una excelente oportunidad de restablecer una economía a largo plazo con muy buenas opciones dependerá como usted maneje esta semana matrimos de escorpión Tauro de esta semana y de su pasado depende absolutamente todo su futuro en el ámbito económico sea muy prudente y muy cauto efectivamente es el primer signo del zodíaco del oráculo que libera toda la pasión contenida en la preparación de la gestación de la vida en el otoño lo cual quiere decir que usted y su pareja van a estar muy felices los próximos días comienza muchísima pasión locura frenesí liberación de energías wow esas pasiones del amor pues van a estar presentes para los nativos de escorpión Tauro se inician a partir de esta semana y van a durar hasta casi el 31 de octubre al final del otoño Mario en la ciudad de Bogotá vámonos para un pequeñísimo break y ya regresamos con los signos e intersignos del zodíaco restantes no se vaya a dormir ya regresamos retornamos con los signos e intersignos del zodíaco en www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma inicio del invierno ofiucu y apus los signos del invierno que reciben ese influjo extraño de esta temporada y de una semana que será bien pero bien compleja incluyendo el eclipse será visible muy muy poquito en Colombia pues bien ofiucu apus en el hemisferio sur una semana cambia un poquito pero con la misma intensidad en los nativos de escorpión toda la gente nativa del invierno maneja una serie de niveles de muy buena suerte muy buena energía y un buen flujo que está irradiando el cosmos en este momento esto va a actuar sobre su mente sobre las decisiones y por ende se encuentra una excelente semana si sabe manejar los estímulos los conflictos y las situaciones que llegan de manera inesperada tenga cuidado con tomar decisiones por tentación evite las salidas evite las invitaciones de última hora que no están programadas no se debe llevar por las tentaciones durante esta semana se presentaron algunos disgustos en el ámbito del hogar con personas adultas los cuales pueden desencadenar una serie de conflictos familiares de manera innecesaria o fiucu trate de calmarse un poco no esté tan a la defensiva pero sea cauto económicamente estable no sube no baja ya efectivamente hablando muchísimas pasiones mucha locura muchos deseos mucho placer cuidado porque eso también puede ser un peligro igual que los nativos de Apus en el hemisferio sur Sagitario una semana bueno nativos de Sagitario y Géminis en el hemisferio sur una semana medio complicadilla para los nativos de Sagitario pero buena esta es una semana de cambios esta es una semana de visión esta es una semana donde a pesar de vivir momentos muy difíciles a nivel doméstico pues las cosas tienden a tener otro cambio diferente y otra perspectiva diferente del futuro nativos de Sagitario cálmese si bien es cierto que en este momento del pasado vuelve para los del inicio del invierno de una manera muy 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 diferente usted puede enfrentarse con una serie de situaciones del ayer y asumir responsabilidades que no le competen o no le pertenecen de igual manera la familia va a crecer alguien cercano a usted o está en embarazo o va a quedar en embarazo o alguien va a ser papá esta noticia que puede generar desestabilizaciones la familia también puede producir gran felicidad todo depende del punto de vista con que se mire trate de no caer en el juego de las discusiones y en la indiferencia de algunas personas cerca de usted comprenda entienda que los sentimientos los ánimos están caldeados esta semana y todo se puede prestar para discusiones malos entendidos y conflictos relájese al máximo evalúe las cosas con cuidado y sea muy prudente en lo que dice en lo que hace cuide su salud ya que puede llegar a tener problemas renales o problemas de neurosis dolor muscular bastante fuerte en ocasiones en la vida se gana perdiendo a veces hay que dejar ir determinadas cosas salir de determinadas cosas para evitar un conflicto posterior de manera peor utilice la estrategia la inteligencia y trate de manejar la economía de una forma muy sagaz siempre es prudente que desde ahora inicie un ahorro en una cajita de oscuridad en una cajita por allá escondida es muy prudente que usted trate por todos los medios de iniciar un ahorro la vida puede cambiar en cualquier momento de forma brusca y quedarse uno sin nada cuidado nativos de Sagitario como maneja su economía y cuidado con los compromisos que adquiera efectivamente hablando pues la semana va a ser una semana algo fría algo difícil algo complicada y va a ser una semana donde se presentarán algunas situaciones de celos algunas situaciones de reclamos de insinuaciones y que pueden terminar en discusiones innecesarias trate por todos los medios de mantener la calma evite cualquier comentario que se preste para malos entendidos y sea muy prudente porque como lo decía la abuela bruja las paredes tienen oídos pero nativos de Sagitario las libélulas a través de este tiempo buscan la forma de programarse para el otoño para procrear la vida y los espacios son benéficos si se saben aprovechar saque un tiempo en el amor dedíquese un tiempo a usted piense muy bien con cuidado lo que realmente quiere Aetoc quienes nacen bajo el solsticio del invierno entre el 18 y el 26 de diciembre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur los nativos de Draco Aetoc y Draco nativos del solsticio del invierno el solsticio del invierno pasó hace muy pocos días en el hemisferio sur mejoran un poquito la situación de ustedes mejora un poquito el cambio de ustedes porque ya se transita la tierra y el sol se encuentran de forma diferente y esta luna no los va a afectar con la misma intensidad ustedes comienzan a tener una visión distinta aquí comienza otro proceso del oráculo para los nativos del solsticio del invierno su mente muy ágil percibe de mejor manera las decisiones que debe tomar durante esta semana ya que va a estar supremamente estimulado o estimulada puede tener una visión diferente a lo que viene en camino puede ser muy perceptivo o muy perceptiva y estos análisis le van a brindar objetivamente un beneficio aproveche al máximo la semana para reorganizar algunos temas recordando que ustedes van a entrar dentro de muy poco a otra mutación con bastante depresión pero por ahora prepárese aproveche este momento aproveche esta corriente para reorganizar las cosas y cambiar probablemente exista la tentación del cambio de habitación de un traslado o un viaje es algo benéfico si toma la decisión de realizarlo igual si piensa en viajar a otro país esta semana sería ideal para ser preparativos o para adelantar documentos económicamente estable con tendencia a la alza 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 afectivamente hablando atraviesa por un excelente momento en su relación pareja no con tanta pasión como los nativos del inicio del invierno Capricornio cáncer en el hemisferio sur nativos de Capricornio nativos de cáncer semana muy acelerada pero muy buena esta es una aceleración positiva y es una aceleración que les permite una semana que les permite rediseñar mirar organizar dirigir de manera diferente el rumbo de su destino va a ser bastante interesante la semana para los nativos de Capricornio y cáncer algunos de ustedes pensando en renunciar cambiar evadir irse claudicar salirse terminar todos esos sinónimos de el fin están presentes en los nativos de Capricornio y los nativos de cáncer del hemisferio sur bajo este orden de ideas los nativos del final del invierno deben manejar con mucho criterio lo que van a terminar pero por favor la sugerencia del oráculo es que aquello que se acabe de quedar cerrado sellado y cancelado para siempre las segundas partes nunca han sido buenas así que no se vaya a poner en el plan de intentar irse y regresar ese juego no funciona pero usted tiene unas buenas alternativas y tiene un llamado de la naturaleza a una serie de cambios a pesar de su gran sentimiento de familia y de manada algo dentro de usted le indica la emancipación evalúelo emanciparse del hogar o emanciparse de la casa cuando se acaba una relación pareja eso es positivo al principio muy difícil pero un mes después sentirá el bienestar de la soledad económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando su relación puede estar entrando en crisis e indiferencias y una serie de conflictos pero con muchísima pasión digamos que aquí se trata del asunto de que peleamos por la mañana pero tenemos sexo por la noche y por la mañana volvemos a pelear y sigue la situación en esa tónica hay que cambiar un poquito colocándole la dignidad suficiente y tomando decisiones con sabiduría final del verano los que cumplen años hacia el final del invierno perdón nativos de Unukalhai y nativos de Lira quienes cumplen años al final del invierno antes de la primavera cuando decimos los signos del zodiaco en este caso Unukalhai es en el hemisferio norte los nativos de Lira en el hemisferio sur quienes son quienes cumplen años al final de el invierno si ya la semana entrante la semana entrante va a entrar el signo del zodiaco de Lira pero no es los nativos de Lira el mes de julio en el hemisferio sur sino son los nativos que están al final del invierno recordemos que al sur próximamente estará llegando la primavera pues bien reciben un poquitico la influencia los nativos de Capricornio cambian algunas cosas no tan impetuosos como los Capricornio pero si con una serie de deseos de cambio una serie de deseos de avance una serie de deseos de no más y de replantear muchísimas situaciones su mente estará supremamente estimulada esta semana estará presto para las confrontaciones los enfrentamientos y las explosiones emotivas las cuales se van a presentar de una forma muy muy airada tenga cuidado con su carácter y su temperamento ya que va a tener una serie de discusiones de manera inesperada los celos 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 bien que usted los padezca o su pareja son los generadores de una serie de tormentos y de situaciones muy conflictivas en el hogar trate por todos los medios de evitar generar problemas y procesos donde no los hay tenga cuidado con sus documentos tenga cuidado con sus secretos ya que se pueden descubrir secretos del ayer ese es un lío siempre bueno económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando mucha pasión pero la pasión no es solamente de sexo la pasión puede ser celos desbordados confrontaciones enfrentamientos discusiones y probablemente algunos rompimientos esta semana para algunos nativos de el final del invierno Unukalhai y Lira entramos a la primavera inicio de la primavera acuario leo comienza comienza la escala a cambiar para los nativos de acuario y de leo acuario en el hemisferio norte leo en el hemisferio sur y comienzan a sentir una serie de vibraciones y una serie de visiones y una serie de que como aquí las cosas cambiaron de la noche a la mañana y hay una buena corriente para los nativos de acuario todavía no es lo intenso pero comienza a aparecer las primeras señales del cambio primero porque se siente motivado segundo porque se siente con vigor tercero porque se siente lleno de energía cuarto porque esta temporada el final del verano que es tan cruel está liberando a los nativos de la primavera de toda esa carga de las cosas que ya no se necesitan las cáscaras los empaques la hierba que ya produjo la vida y todo eso que queda que se va lentamente quemando calcinando convirtiéndose en abono pues va a liberar a los nativos de acuario de esa cantidad de lastres que traían desde la anterioridad esto les permite tener una visión nueva o al menos comenzar a respirar de forma diferente y tener un poquito de proyección aunque el pasado no deja de estar presente en la vida de los acuarios algunos de ustedes iniciarán el proceso más rápido comenzarán los cambios directamente y más si cuenta con una buena pareja pues logrará avanzar muy pero muy fuertemente otros nativos de acuario que están estancados si no cambian si no cierran ciclos del pasado les será muy difícil avanzar recordemos que este es un signo dual igual que géminis los nativos de acuario son o agua muy 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 fuerte cascadas rápidos ríos muy voluminosos o agua de charquitos los que son poderosos se van a mover los que están quietos se van a quedar quietos viviendo casi que una agonía hay que mirar las dos cosas pero eso lo sabe usted usted lo deduce de cuál de las dos aguas es dependiendo lo que usted haga si se está moviendo y está moviendo los caminos téngalo por seguro que le va a empezar a ir muy bien económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando atraviesa por un buen momento de placer de energía y de bienestar aprovechalo al máximo los acuarios apagados tristes quietecitos su relación pareja entra en un estado de quietud tan grande que parece que no existiera maneje sus emociones reactívese y recuerde que el destino no está escrito usted lo escribe a través de sus decisiones nativos de delfos astreo semana muy parecida a los nativos de acuario ustedes son de la primavera inicio de la primavera están al otro lado del extremo del zodíaco se mueven muy lentamente las energías se mueven muy lentamente mientras que ustedes son del inicio del sol en este momento estamos en el comienzo del sol que se apaga delfos astreo muy parecido a los nativos de acuario aunque ustedes no son dos duales sino tienen una sola función el manejo de sus emociones le está permitiendo abrir nuevas puertas encontrar nuevas alternativas y abrir nuevos caminos personas nuevas van a llegar a su vida que pueden ser tentación tanto para el ámbito laboral personal o afectivo esto dependerá de cómo esté su relación pareja en la actualidad que a pesar de sus problemas puede que valga la pena pero eso lo evalúa usted llegarán personas diferentes ajenas que formarán una parte interesante de su vida de hecho muchos nativos de delfos y de astreo en este momento se encuentran distraídos por alguna situación nueva que ha llegado a su vida y les impide concentrarse en sus quehaceres intende por todas las medidas y los medios evaluar si vale la pena y si esto es una buena racha de suerte y de energía pues sígala a veces en la vida hay que ser un poquito osado y cuando aparece el momento propicio es mejor aprovechar la suerte económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando todo depende de lo que usted quiera de pronto puede mirar hacia otro lado o de pronto puede quedarse como está va a depender de lo que usted realmente en el fondo de su corazón esté analizando observando y viendo y lo que quiera hacer Pisces Virgo aquí comienza ya para los nativos de la primavera una serie de cambios bien interesantes los nativos de Pisces Virgo con gran fuerza gran energía gran poder llega a una época que a ustedes les encanta muchísimo la época pre fin de año donde empieza la programación y ustedes van un paso adelante absolutamente todo el mundo y eso les permite tener una hiperdosis de energía descomunal que va simplemente generando y creando nuevas ideas prepárese para tratar de descansar porque la crisis nerviosa puede llegar a ahogarle desde un respiro nativo de Pisces y Virgo sus grandes proyectos se pueden realizar sin necesidad que se desgaste atraviesa por un excelente momento mental y las relaciones familiares se aumentan y se magnifican un amor del pasado aparecerá dentro de los pocos días pero no es una segunda parte es una información que vale la pena que usted trate de recibir con una noticia que viene desde el ayer económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando se mantiene su relación pareja con muchísima pasión y con muchísima locura nativos de Ardies quienes cumplen años bajo el auspicio de el equinoccio de la primavera y nativos de la diosa Ast una semana muy muy dinámica una semana muy buena para ustedes con muchísima fuerza mucha energía muchos cambios muchos pensamientos mucha pero mucha pero mucha atención en todas las cosas que usted ejecute y realiza con un gran proyecto de vida con una muy buena oportunidad de grandes semillas para el próximo otoño muy bien para los nativos de Ardies y de la diosa Ast una semana que vale la pena aprovechar que vale la pena dirigir hacia un fin bien interesante su temperamento amable va a ser una semana agradable en el entorno familiar en el entorno laboral y pareciera que los planetas se alinearan en su favor ella atraviesa por el excelente momento máxime con algún tipo de ayuda o de abundancia a nivel económico económicamente con posibilidades de crecimiento con unas muy buenas alternativas con unas muy buenas posibilidades va a ser una semana bien interesante pero nativos de Ardies y de la diosa Ast afectivamente hablando mucha pasión mucha locura y mucha tentación que puede llegar de la vía que usted menos espera tenga mucho cuidado con su parte afectiva trate por todos los medios bien sea usted o su pareja que puedan llegar a tener algún encuentro de última hora con alguien que formó parte importante de su existencia la gran mayoría de personas esta semana de alguna manera extraordinaria rara y extraña tendrán algún tipo de encuentro con el ayer bien sea por una llamada una llamada equivocada bien sea por un mensaje bien sea por alguna insinuación comentario de un amigo de una amiga o un encuentro casual van a encontrarse con el pasado nativos de Aries Aries Libra semana dinámica para nativos de Aries muy inquietos muy veloces con unos cambios impresionantes y una hiperdosis de energía y una pasión descomunal una pasión más fuerte que la de los nativos de escorpión que han iniciado muy temprano en el año el otoño Aries tiene un poder gigantesco y está le colocó el acelerador y el turbo a su vida se encuentra usted dinamizado con una cantidad de super energía hasta en el punto más alto cuando debe canalizar toda sociedad su beneficio usted tiene esa capacidad de inspiración y de percepción mágica del futuro la cual le permite en este momento tener un buen buen periodo al ser el primer símbolo del fuego y estar en el fuego del novilunio y en el fuego del verano pero nativos de Aries se encuentran en una vibración excelente concentre todo ese caudal de energía a un proyecto construyalo sígalo conquístelo y dele un desarrollo obtendrá muy buenos resultados sin duda económicamente con tendencia a la alza 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 afectivamente hablando muchísima pasión muchísima locura nativos de Vulcano y Pegaso quienes nacen al final de la primavera inicio del verano pues que más quiere el sapo que lo echen al agua decía la abuela bruja en este momento Vulcano con todo ese poder y esa energía reprimida y está canalizándola como un rayo de la ser hacia el futuro genera una cantidad de cambios y una cantidad de procesos que le son benéficos y le permiten tener un constructo totalmente diferente a lo que usted ha tenido en su vida se presenta una gran oportunidad a su mente muy visionaria muy controlada muy calmada muy serena le permite canalizar esa gran explosión de energía hacia beneficios se encontrará con una semana de mucho trabajo de muchos interrogantes de muchas inquietudes pero muy bien aspectado con una gran inspiración y con un gran apoyo en el mundo de la locura económicamente estable con grandes proyectos al futuro que vale la pena que busque ayudantes y que trate por todos los medios de asesorarse en las decisiones que va a tomar afectivamente hablando bueno a Vulcano no hay forma de decirle nada ya que es exactamente la representación de un volcán fuertes deseos fuertes pasiones fuertes locuras y demasiada hiper energía una muy buena semana pero debe cuidar su sistema nervioso y debe tratar de dosificar su energía o de lo contrario puede llegar a sufrir fatiga o un problema de índole muscular o de índole óseo tenga cuidado con el dolor de cabeza nativos de Vulcano Tauro escorpión semana muy dinámica también para los nativos de Tauro con muchísima fuerza mucha energía mucho poder ustedes son de prácticamente el inicio del verano tienen este poder cuando está el sol en su máxima potencia en su máxima energía al final del verano el sol es más intenso pues esto hace también que los nativos de Tauro tengan una visión tengan muy buen proyecto tengan una buena energía pero sea por favor sincero con usted mismo atraviesa por una excelente pero excelente oportunidad no la vaya a dañar por terquedad y por cosas de el pasado es mejor que usted aclare alguna situación del ayer sin tener que contar los detalles y trate por todos los medios de manejar los sentimientos sin crear una especie de zozobra maneje las cosas con mucha calma nativo de Tauro una cosa es vivir y otra cosa es contarlo que vive hay que saber manejar las situaciones sin generar tanto problema recuerde que desde que usted no hable y trate de no generar un infierno donde no lo hay amigo mío a veces hay que saber manejar las situaciones con un poquito de estrategia económicamente estable si señor dice Mario desde Bogotá ojos que no ven corazón que no siente parece que ese agio es muy valedero económicamente estable nativo de Tauro con una buena proyección hacia el futuro y afectivamente hablando también muchísimas muchísimas pasiones nativos de Apus Yofiuco muy buena energía muy buen poder muy buenos proyectos mucho trabajo mucha ansiedad muchísima energía solar días demasiado iluminados para ustedes lo cual les permite generar esa proyección dinámica de hacer un millón de cosas al mismo tiempo de tener una cantidad de situaciones acumuladas en este momento pero puede con todo tiene una gran habilidad y tiene una gran versatilidad que en este momento le está haciendo benéfica y le permite adquirir muchísimos bienes y muchísimo beneficio en el ámbito económico y en el ámbito afectivo solamente cuide su sobrepeso trate de mantenerse a nivel haga deporte concéntrese en cumplir con sus obligaciones y bueno ustedes utilizan una estrategia bien interesante para todas las cosas de la vida de forma innata por eso brillan es un buen momento para los nativos de Apus económicamente estable no sube no baja es una muy buena semana afectivamente hablando bueno hay una serie de relación de constructo de integración social de bueno de muchísimas cosas su pareja puede tener muchísimos celos trate de aplacarlo siendo sincero o mejor invite a su pareja a su mundo pero contrario la tentación lo puede llevar lejos y la misma tentación le puede crear problemas cuidado con eso porque estamos en el verano y amores de verano amigo mío resultan si no es porque no uno está de vacaciones es porque el otro llegó de vacaciones y este tipo de encuentros terminan en eso amores de verano y cuando llega el otoño todo se desvanece y se acaba lo que verdaderamente vale la pena por algo totalmente efímero Géminis pues los nativos de Géminis todavía sintiendo la sensación de su cumpleaños que acaba de pasar y tienen esa energía muy buenos proyectos para los nativos de Géminis tienen hoy los nativos de Géminis ahora están no están caminando están levitando una muy buena atracción buenas energías buenas cosas cuidado cuando se caiga de la nube porque puede darse un golpe muy duro Géminis sea realista o sea está muy bien que disfrute de sus ilusiones y disfrute de este momento pero también sea y coloque una realidad objetiva a la vida no vaya a terminar creándose un problema innecesario cierre la puerta al pasado no siga golpeando donde ya nunca le van a abrir llénese un poquito de punto honor y acepte las situaciones construya así al futuro pero no haga sociedades las sociedades solamente van a llevar a la destrucción algunos fracasos momentáneos podrán pasar por la vida de los nativos de Géminis cosas sin importancia que puede remediar pero le pueden llegar a afectar económicamente estable con tendencia a la alza 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 y afectivamente hablando o el amor el amor que se cuela como un mosquito cuando Géminis no se da cuenta terminará robándose un suspiro y se le meterá en la cabeza algo que no se puede quitar diviértase Géminis viva disfrute aproveche la buena corriente de energía que llega bien con esto concluimos los signos intersignos del soyaco el día de hoy le recuerdo a todos los oyentes la semana entrante el dragón del fuego y la sangre del dragón producto que está entregando Camila y Daniela a través de Ofiuco comentábamos al inicio del programa el dragón y la sangre de drago en OfiucoStore.co el poder del dragón que es el simbolismo del cielo y del sol pues para toda la gente linda un abrazo gigantesco y un saludo super especial entramos al puente festivo en Colombia lo cual nos dice que nos volveremos a encontrar el martes a las 7.30 de la mañana saludos para toda la gente fuera de Colombia y bueno estaremos en una programación bien especial en Radio Cronos no se preocupe Mario allá en la ciudad de Bogotá muchísimas gracias señor un abrazo que regrese pronto a su hogar y llegue muy bien en la madrugada del sábado Camila Daniel a nuestras compañeras de trabajo que están aquí en cabina les envían un saludo re gigantesco para todo el mundo y los invitan para que ingresen a nuestra página ofiucoestore.co donde está el dragón sagrado y la sangre de Draco algo bien interesante de igual forma lo pueden también encontrar en la ciudad de Hollywood en Miami desde la calurosa ciudad de Girardot en el amanecer del sábado les envío un saludo para todo el mundo quienes van a dormir bueno pues dulces sueños feliz amanecer quienes ya están levantados que tengan el mejor de los días quienes están en el atardecer disfruten el atardecer del verano y para toda la gente linda un abrazo reigantesco nos vemos chao un saludo un saludo un saludo no no CC por Antarctica Films Argentina